Esta es la historia de Alfredo, que hacía ejercicio en el parque. Un día se tropezó con algo que no solo tocó su vida, sino que la cambió por completo. Esta historia te llevará a un viaje de esperanza, desesperación y sacrificio. Alfredo era un hombre soltero de 40 años. Todavía estaba trabajando en su propio dolor emocional causado por una relación fallida. Tras años de constantes peleas, Alfredo y su mujer decidieron tomar caminos separados. Uno de los principales motivos fue que no pudieron concebir un hijo. El matrimonio terminó después de 10 años y esto dejó a Alfredo solo y desesperado. El hombre pensaba a menudo en la paternidad. Comprendía que era una de las cosas más desinteresadas que podía hacer alguien. Tener hijos requiere que un padre se comprometa haciendo muchos sacrificios. Él estaba perdiendo esta oportunidad, aunque la mera idea de esta responsabilidad le abrumaba. Él trabajaba en una oficina de la ciudad. No le gustaba su trabajo, pero era una forma de cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, una de las cosas que le gustaba era correr. Todas las mañanas a las 7 salía a correr 10 kilómetros. Esto le daba un sentido a su vida. Luego volvía a su casa y se duchaba e iba a trabajar. Llevar un estilo de vida saludable era importante para él. Se mantenía en una condición física saludable, asegurándose de no contribuir en la incapacidad para quedar embarazados. También fue un buen marido para su exmujer. Lo que entristeció el corazón de Alfredo fue que, tras el divorcio, su mujer se casó y al poco tiempo quedó embarazada. Se sintió fracasado. Tenía que trabajar con la emoción del fracaso y la decepción. Lo que empezó como un día normal acabó convirtiéndose en uno de los días más significativos de su vida. Se embarcó en su carrera diaria de las 7 de la mañana. De alguna manera había una extraña anticipación en su espíritu. El aire fresco de la mañana le atravesó los pulmones. La mañana era tranquila. Alfredo se detuvo un momento, escuchando el silencio. Estaba a punto de ponerse los auriculares cuando escuchó un sonido extraño. Al principio pensó que se trataba de un pájaro. Correr era el momento en que podía estar a solas con sus pensamientos. Casi vuelve a ponerse los audífonos cuando, de repente, oyó un grito procedente de una pequeña distancia. Era como el llanto de un animal atrapado y herido, pero de alguna manera sabía que había algo diferente. Corrió hacia el sonido con una sensación de urgencia de ver qué ocurría. Allí Alfredo encontró a un pequeño e inocente bebé abandonado, envuelto en una manta. El bebé estaba pálido, luchando por tomar la siguiente respiración. Cada vez estaba más callado. Era como si el llanto fuera su última esperanza de atraer la atención de alguien. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alfredo. No pudo evitar sentir una extrema compasión por este bebé. Sin dudarlo, lo recogió con cuidado y corrió al hospital más cercano. Todo el tiempo rezaba para que el pequeño sobreviviera. De no ser por Alfredo, el bebé podría haber muerto. Cuando el personal del hospital vio al bebé, supo que necesitaba una intervención urgente. También llamaron a la policía para denunciar el abandono del bebé. Cuando se encuentra un bebé abandonado, las emociones suelen dispararse. Alfredo se vio envuelto en un lío legal de tener que explicar cómo y cuándo lo encontró y eliminarlo como sospechoso. No podía comprender cómo alguien podía abandonar a un recién nacido indefenso y desvalido. Tras declarar ante la policía y ser exonerado, Alfredo regresó al hospital preguntando por el estado del bebé. Los pulmones y otros órganos del pequeño se habían visto comprometidos y los médicos no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Alfredo se sintió responsable y su corazón se rompió en mil pedazos. Quería hacer todo lo posible para ayudar al bebé a sobrevivir. En vez de correr, ahora visitaba al bebé en el hospital. En cuanto terminaba la jornada laboral, volvía al hospital. Como el niño no tenía familia, el hospital convirtió a Alfredo en el contacto de emergencia. Él se hizo cargo de los gastos médicos. Todo el personal del hospital llegó a conocer y querer a Alfredo. Sentían un gran respeto por su compromiso desinteresado. Lo llamaron Eduardo. Durante la primera semana, el pequeño no mostró ningún signo de mejora. Estaba débil y conectado a máquinas de soporte vital. Alfredo se sentía impotente y solo podía rezar. La historia se hizo conocida en la ciudad. Los medios de comunicación visitaron a diario el hospital y dieron cuenta de la evolución de Eduardo y Alfredo. Aunque la gente juzgaría a una madre que abandona a su hijo, Alfredo se preguntaba a menudo qué circunstancias la llevaron a abandonar a su indefenso bebé. Sabía que debía existir una razón. Un día, al entrar en el hospital, vio a una chica con uniforme escolar sentada en un banco frente al edificio. Vio el dolor y la angustia en su rostro e intuyó que debía tratarse de la madre de Eduardo. Se sentó y empezó a hablar con ella. Le dijo que no juzgaba sus actos, pero que quería que supiera que había puesto en peligro la vida de un niño inocente. Aunque la vida es a menudo difícil, ella tenía otras opciones diferentes a abandonar a su bebé. Alfredo se ofreció a llevarla con el bebé. La chica empezó a llorar, mostrando un gran remordimiento por su acto. Dio las gracias a Alfredo por haber sido el ángel que salvó a su hijo. Se arrepiente de sus actos, pero no se siente con fuerzas para ver a su bebé ni para afrontar las consecuencias de sus actos. Desea que su bebé tenga un hogar seguro donde crecer. La chica se fue llorando y Alfredo guardó su secreto. En sus oídos resonaban sus palabras de que esperaba que Alfredo pudiera dar al niño la buena vida que merecía. Él esperaba que Eduardo sobreviviera, pero no creía que fuera un buen padre. Una mañana, Alfredo recibió una llamada del hospital. Esperando malas noticias y estando preparado para lo peor, la enfermera le dijo que el bebé había abierto los ojos y que había empezado a respirar por sí mismo. Corrió al hospital y le informaron de que Eduardo estaba fuera de peligro. Desde el momento en que tuvo al bebé en sus brazos, supo que su corazón acababa de confirmar la decisión que ya había tomado, adoptarlo. Aunque el proceso legal fue difícil, se comprometió a recordarle a Eduardo cada día lo valiente que era. Criar al bebé solo resultó difícil en ocasiones. Hubo desafíos prácticos y emocionales, pero Alfredo aprendió a ser un padre dedicado. El pequeño Eduardo creció y se convirtió en un hombre amable. Hoy en día está criando a su propia familia con fuertes valores que incluyen la honestidad, la bondad y la valentía. Está agradecido por el sacrificio que hizo su padre para rescatarlo y criarlo. Alfredo, por su parte, tiene paz en su corazón, un hijo y una nuera cariñosos y nietos que enriquecen su vida. Es una gran inspiración de cómo cosechar los beneficios de los valores y principios que inculcó a su hijo. Esta es una historia tan inspiradora con un gran final. Esperamos que lo hayas disfrutado y no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para más historias interesantes como esta.